Voy a un tema, desde ya esto empiezo a hablar y va a traer, lo tengo en línea al ingeniero Pablo Simoni, esto tiene que ver con un plan intensivo de bacheo en distintos puntos de Mar del Plata, es una inversión de 700 millones de pesos. Simoni, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? José Luis, buenos días. Bien, cuénteme, este era un, digamos, este es un tema que venía de largo, ¿no? Este es un tema que venía de un tiempo ya demorado en cuanto a la disponibilidad del recurso. Tal cual, a ver, nosotros habíamos iniciado las presentaciones de los proyectos en, digamos, fines del 2017 y principio del 2018 se terminó de adecuar todos estos proyectos, ahora te voy a enmarcar cuáles son los proyectos, y bueno, fue aprobado por la provincia, fue aprobado el fondo y es justamente, como vos bien decís, 700 millones que ya están siendo volcados a la ciudad de Mar del Plata en diferentes actividades, diferentes frentes de trabajo, muchos de ellos, o una gran parte para bacheo, otra para fresado, esto enmarca la obra de la Ruta 11, el ensanche de Mario Bravo y Constitución. Son nada más y nada menos que 700 millones, no es poca plata, se había licitado a principios del 2019, se adjudicó en el mes de, se preadjudicó en el mes de febrero, y bueno, como lo habíamos anunciado con el señor Intendente, estos proyectos que la directiva fueron emanadas de él, bueno, se están llevando adelante, bueno, ahora en los primeros días de marzo hicieron todas las mediciones, y bueno, y ya como te dije recién, ya han, muchos de estos han comenzado y ya, ya se encuentran diferentes frentes de trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, también lo que vi el otro día es que ya hay máquinas ahí en, en la zona de Constitución desde Champañá hasta la vía. Tal cual. Ahora, si me permitiste, te cuento un poquito. En lo que refiere a bacheo, a bacheo de hormigón, estamos hablando que se van a volcar más de 22.600 metros cuadrados de bacheo de hormigón. Esto enmarca diferentes tareas, desde la recomposición de los cruces de la calle San Martín, por ejemplo, con sus seis intersecciones principales, calle San Juan, y diferentes barrios, ¿no? Yo ahí justo estoy mencionando microcentros, pero también me podría ir a la parte sur de Mar del Plata, Villa Lourdes, o el barrio Puerto, barrio Peralta Ramo Oeste, digamos Santa Mónica, Divino Rostro, bueno, y así puedo ir pasando para distintos barrios, porque son nada menos que 22.600 metros cuadrados de bacheo exclusivamente. Si hablamos de fresado, estamos hablando de 40.500 metros cuadrados. Dimos comienzo a la tarea que habíamos dejado inconclusa, digamos, en finales del 2018. Ya estábamos, después fue comienzo de la temporada y no pudimos finalizar la calle Sarmiento, me refiero. Bueno, se estuvo trabajando este pasado viernes y el sábado. Se fresó casi por completo toda la calzada. Si hoy nos permite el clima, vamos a estar arrojando carpetas. De lo contrario, continuaremos fresando por las adyacentes, o sea, por las inmediaciones. Estamos hablando de la calle Brown, que tanto lo necesita, la Cera, Gascón, todas esas calles, y después vamos a continuar por otros barrios. También esto no va a estar centrado solamente en el microcentro. Elegimos el microcentro porque son las áreas que habíamos postergado y que no era posible hacerla en el tiempo de verano. Y ya adentrándonos en lo que es obra puntualmente nueva, justamente la que acabas de mencionar, ya, a ver, se estuvo haciendo las mediciones, tuvimos reuniones con diferentes sectores de los barrios, estamos hablando de la Florida, de los Tilos, López de Gomara, por el inminente comienzo, porque ya las máquinas están apostadas, las mediciones están hechas y algunos movimientos de suelo ya están hechos sobre la calzada de Constitución, y esto es desde Constitución, intersección con la Rotonda, hacia la vía, y desde la vía hasta Dante Alighieri, esta es la primera etapa que hemos definido de esa forma, estamos hablando de la construcción de dos carriles de cada mano, hasta la vía, esto es con un cantero central, luego de ahí, a continuación hasta Dante Alighieri, se va a levantar por completo el asfalto existente y se va a colocar un suelo base, como realmente debió tener Constitución siempre, para luego colocar una carpeta, en este caso de hormigón, en toda la extensión que acabo de mencionar, o sea, es una obra que va a perdurar en el tiempo, una obra que tiene contemplado los escurrimientos para que no tengan negaciones como lo tiene hoy, este proyecto lo hemos circulado por las diferentes áreas, desde hidráulica, que por supuesto OCE con el visto bueno, porque tiene la construcción de nuevos ADN y nos vamos a tomar a las cuencas existentes, digamos la de Marcos Sastre, que la tenemos en las inmediaciones, o sea, son obras que venimos proyectando y la verdad que muy contento de que se pueda llevar adelante. Bueno, en buena hora, contame lo de Mario Bravo, ¿no? ¿Eso cómo viene? Mario Bravo, para nosotros, si se quiere de alguna forma la obra embrionática, porque es la primera etapa, en este caso también lo denominamos de esa forma, Mario Bravo, nosotros presentamos varios proyectos, les menciono el que está aprobado ahora, y los que esperemos que en algún momento se puedan aprobar, nosotros entendemos que Mario Bravo es una avenida principal, digamos, que puede hacer que no, que los vehículos que fluyen en la temporada estival sobre todo, puedan tener otro camino, que hoy no lo tienen, porque hoy es un cuello o botella, entonces planteamos el ensanchamiento desde la calle, Mario Bravo, perdón, desde la calle Edison hacia la costa, con un doble carril, un carril central de dos metros, a diferencia de constitución que es un metro treinta, el bacheo integral de toda la calle Mario Bravo, estamos hablando de veinticinco mil metros cuadrados, un cordón cuneta abajo, cárcelas de aceleración y desaceleración para lo que es las líneas de colectivos, con lo cual es una obra muy importante, tiene una derogación económica muy importante, y bueno, y esto va a tener, o deberá tener a un futuro una segunda etapa que es desde Edison hacia la avenida Antártida Argentina, y por qué no pensar ya a un futuro más lejano, nosotros, yo tengo la idea de que Mario Bravo y su continuación debe acceder a la ruta ochenta y ocho, lo cual sería una circunvalación, digamos, interna de Mar del Plata, para poder tener el cruce de la ciudad sin tener que pasar por los principales barrios. Pero bueno, esto sería la etapa número tres, hoy estamos comenzando con la etapa número uno, que es muy importante, ya te vuelvo a decir, tiene planteo de la posibilidad de disminuir un punto semafórico en la entrada al bosque de la Alta Ramos, que también es una zona muy productiva, la adecuación de los semáforos existentes y la colocación de tres semáforos nuevos, toda la pintura vial en caliente, la demarcación horizontal, me refiero a la cartelería, la verdad que es una obra que, bueno, esa sí está próxima a comenzar, es la que aún no ha comenzado simplemente por la burocracia de los papeles, no porque no está aprobada, están las tres obras más grandes aprobadas, y cuando digo tres, hablé de Constitución, hablé de Mario Bravo, bueno, en los próximos días ya está comenzando también la de la Ruta 11, que es el fresado y recapado de la totalidad de la calzada de la ruta, desde la intersección con el Faro, hacia los hoteles de Chapamarán, con la construcción de las garitas de colectivo, por supuesto la correspondiente demarcación en caliente, la señalética, bueno, son tres obras que eran felicitadas por los vecinos de la zona, perdón, no me quiero olvidar que también tiene un tema principal también para esa zona del sur, la adecuación de ingreso a los barrios, o sea, todas las bocacalles que ingresan a los barrios, tiene contemplado realizarla, por eso es que nos sentimos muy contentos de que el proyecto del Intendente está hecho íntegramente por las oficinas, con personal municipal de las oficinas del envial, que se haya tenido en cuenta en su totalidad en provincia, y bueno, hoy lo estamos viendo reflejado en las calles de Mar del Plata, José Luis. Bueno, digo, como cada vez que hablamos, el estado de decepción al respecto de los asfaltos es tan inmenso en Mar del Plata, y Mar del Plata está tan grande, yo tengo un amigo mío que ayer afirmaba en su página de Facebook que a consecuencia de la lluvia, él vive hacia la zona norte de la ciudad, se tragó un pozo que le costó el cárter, estaba muy enojado ayer, y bueno, este, es duro, pero, a ver, voy a pasarte tres o cuatro cosas que está diciendo la gente ahora, que me entran por varios circuitos, ¿no? Mi amigo Elio dice, por favor que me jaren el pavimento de calles internas del intersonal que las ambulancias sacuden mucho con los pacientes adentro, no sé si eso es una responsabilidad o no del enviar al Mar del Plata, pero esto es lo que me está diciendo la gente. Mirá, justamente, te refiero a contestar inmediatamente, hace una semana exactamente, porque si no recuerdo mal, fue el lunes pasado, que hubo una reunión con el señor intendente y la asociación de las señoras amigas del hospital intersonal, nos reunimos en la privada del señor intendente, ellos trajeron una de las inquietudes fue esta, nosotros nos comprometimos desde el área municipal, que no tiene injerencia ahí, o sea, que sepamos que todo ese sector es provincial, son reiteradas oportunidades, lo he hablado con el señor director, con el señor Gustavo, Galván, de la necesidad de hacer un proyecto y subirlo a provincias, hasta el área de salud, porque nosotros no tenemos los fondos y tampoco competencia municipal, sin embargo, vamos a hacer un bacheo provisorio, bueno, ya la carpeta con todo el presupuesto, las fotografías, digamos, toda la inspección del suelo, se realizó en la pasada semana, se acercó a la oficina del señor intendente, porque el asilo ha solicitado y lo vamos a subir nosotros desde el municipio, para que se tenga en cuenta, digamos, el fondo, es un fondo muy importante, tengamos en cuenta que es una calzada todo alrededor, que suman un poco más de 400 metros, si se quiere, lineales, por un ancho de 10 metros de calzada, estamos hablando de 4.000 metros cuadrados, José Luis, digamos que hay que hacer a nueva la carpeta, no es poca cosa, no lo podemos hacer desde el área municipal, pero sí pusimos todo nuestro, digamos, servicio en cuanto a los técnicos a hacer este relevamiento, armamos, en realidad, dos carpetas que ya la hemos subido a fines de la semana pasada, así que, bienvenida a la pregunta, y te respondo concretamente, vamos a hacer un bacheo provisorio, pero el proyecto, ya lo hemos elevado y queremos tener alguna respuesta positiva de la provincia, que estará a poder en valor, nosotros ponemos todas las maquinarias y el personal, lo que necesitamos que nos transfieran, es el impuesto de los materiales, los insumos básicos para la reparación. Bueno, y voy a completar porque, como digo, yo a veces oscilo entre la necesidad de conversar contigo y transmitir lo que ocurre y un poquito el embole que me lo da a mí, que no se escuche lo que está pasando y que lo único que se escuche es una mirrada de reclamos, pero cuando es un reclamo está bien, el problema es cuando viene acompañado de otras cosas, pero bueno, a ver. Comprendo, comprendo acá apuntar porque nos pasa a diario, José Luis, nosotros, a ver, digo, yo recibimos personal, o sea, yo recibo personalmente a cada uno de los vecinos que se acercan a la ruta 88 y te puedo asegurar que cuando se acercan allá, que hacen esa distancia de 7 kilómetros y medio que se alejan de la ciudad, te puedo asegurar que es para llevar algún inconveniente de gravedad y no van justamente contentos, pero muchos de esos vecinos van con otra tonalidad, digamos, que refiere más a una parte política y yo trato de explicarles que acá hay una de Sil, y te lo muestro concretamente porque tengo toda la información en el ente, ¿no? Acá hubo una falta de mantenimiento, una falta de trabajo serio sobre Mar del Plata, una falta de afectación de los fondos correspondientes a las calles. Mar del Plata no la vamos a poder sanear en esta gestión y lamentablemente, la que venga porque tiene que ser, tendríamos que estar haciendo a razón de 10 calles por día para que en la próxima gestión se pudiera sanear por completo. O sea, esto es un trabajo arduo que, como te dije recién, debe seguir varios proyectos para poder tener la mar del Plata que todos queremos, pero que... Sí, no, yo te... yo te compré la conciencia de eso. Al respecto, te digo, lamento profundamente que en su momento cuando el intendente pidió una auditoría de asfaltos, después todo quedó en la nada, porque otro día verifiqué que todo quedó en la nada. Yo siempre creí que había que hacerlo y había que exponerlo y decir, miren, acá pasó todo esto, bueno, pero lamentablemente, por razones que no comprendo, eso no ocurrió. Para cerrar esto, Gustavo dice, 47 años, tengo jamás arreglaron este problema por Avenida Luro, desde Enzo Boralber hasta Estado de Israel. Él dice que caen dos gotas y se llena todo de agua. Dice, es 162 hasta Estado de Israel, es 172. Hace 47 años y cuando llueve se inunda. Dice dar su testimonio de vida en definitiva. Este es uno. Después me dicen acá, dice Marcelo, Badén roto, Jujuy, Esquina Alberti. Desprende plástico roto al paso de vehículos. Hace tres veces que hicimos el reclamo. Hay trozos que han llegado a impactar contra frente de casas. Lo voy a chequear, a ver, te vuelvo a decir, vamos a implementar este plan de bacheo, desprezado. Justamente la calle Jujuy tiene carpeta fáltica. Vamos a estar en las inmediaciones, así que, a ver, lo vamos a tratar de resolver en no pronto. Arrancamos por una de las principales arterias del microcentro, digamos, o macrocentro, que es la calle Sarmiento, pero la vamos a ir extendiendo en la medida que no sea, digamos, más... Digamos, que podamos hacerlo lo más rápido posible. Esto no va a ser la semana próxima, pero vamos a extender todo esto. Y ya te vuelvo a decir, incluso la calle San Martín, que tanto hemos recibido las quejas y nosotros le contemplábamos que no era viable hacerla en verano, muy bien finalizó la temporada estival, vamos a demostrar que los compromisos los cumplimos y vamos a estar trabajando ahí. Bueno, te agradezco, como siempre, el tiempo y la dedicación fundamental que hay, que es la tarea que se está haciendo. Yo espero que en algún momento la suma de lo que se hace lleve a que... Digo, está muy bien que el que tiene un problema lo exprese. La verdad que lo que es complicado es cuando la cosa salta para el otro lado y todo se vuelve a utilizar un lenguaje que no tiene ningún sentido y además ignorar lo que ha ocurrido justamente, que es no solo un estado de abandono, sino un estado de falacia en cuanto a la calidad de lo que se hacía. Bueno, Pablo, gracias. Buena jornada. Muy amable. Gracias, José Luis. Hasta luego. Pablo Simón y... Bueno, por supuesto.